Está mucho más tranquilo, se ha normalizado y no vimos tanta presencia de personal policial, eso a primera vista. Muy bien, a partir de hoy los nuevos recorridos del Mendotrán con incorporación de modificaciones. Por ejemplo, la implementación del Mendotrán modificó la habitual tranquilidad de todos los mendocinos en este enero local. Desde el miércoles 2 los usuarios del transporte público tuvieron que aprender a caminar un poco más, un par más de cuadras con este sistema renovado que planteó el gobierno a través de una red de troncales con menos unidades por ahora en el microcentro. Desde la Secretaría de Servicios Públicos contaron la semana pasada con 30 modificaciones que se suman a otras 33 que arrancan y arrancaron a partir de hoy. Se trata de pequeños cambios en los comienzos o terminaciones de los diferentes servicios que involucran principalmente a los departamentos de Maipú y Guaymadén, pero también pedidos que hizo la gente, los usuarios, ustedes, desde Godoy Cruz, Luján, Las Heras y Capital. Tal como contaron desde Servicios Públicos, se trata de la última modificación de esta magnitud ya que durante los próximos 15 días se va a proceder a evaluar este sistema. Esto está directamente relacionado con vinculaciones más directas desde algunos barrios a puntos importantes de la capital como la terminal o la zona del Hospital Central. Gracias.